¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Itch Y hoy vamos a reaccionar a un vídeo de... ¿Cómo se llama? Gamology en español Hace algunas semanas ya reaccionamos a uno de sus vídeos Porque en este caso hablaba sobre Rainbow Six Itch Es un canal que toma expertos de alguna materia Y hace reaccionar a algún videojuego o algún lo que sea, ¿vale? Como ya sabéis hace algunas semanas Un SWAT real reaccionó al juego de Rainbow Six Itch ¿Vale? Obviamente en el canal en el que estamos Pues es un canal prácticamente exclusivo de Rainbow Six Itch Ya sabéis, bueno, realmente muy poca gente sabe que tengo un canal Secundario donde juego a de todo, ¿vale? O sea, estos son muchos de los vídeos, o mejor dicho, algunos de los vídeos Que he estado subiendo, ¿vale? O sea, lo que está jugando Todo eso, ¿vale? Porque la gente se piensa que realmente Solo juego a R6 y no A R6 de hecho es de lo que menos puedo jugar Pero no porque juegue poco Bueno, que también, sino porque juega muchas cosas ¿Vale? El último que estoy jugando actualmente que es en directo Es a Fortnite 6, ¿vale? He jugado a League of Legends He jugado a The Tropic of Human, Horizon Zero Dawn Hellblade Senua, God of War The Last of Us, The Last of Us, Resident Evil Resident Evil, Resident Evil He jugado absolutamente todos, he subido algunos Until Dawn, en fin, me podría Literalmente estar aquí minutos, minutos y minutos Solo diciendo a los juegos que he jugado, ¿vale? Tengo muchas series completas, por supuesto también tengo campañas De shooters, como por ejemplo de Call of Duty De Titanfall, de Battlefront Yo qué sé, es que hay de todo, la verdad, incluso también De esto, ¿vale? Si os queréis pasar por aquí, pues perfecto ¿Vale? Subimos contenido a diario, ¿vale? Y bueno, para la gente que no lo sepa Sigo siendo yo, pero en otro canal Y de otros juegos, ¿vale? En plan, el caramelo No cambia pese que vaya a otro videojuego, ¿vale? Hay mucha gente que dice, no, es que te amo Pero luego va otro videojuego donde estoy yo jugando Y en plan, uy, no, pero solo te amo jugar de R6 ¿Vale? Simplemente era eso, una pequeña pullita Pero bueno, gente, ahora sí que sí Vamos a darle cañita a esto Me gustó bastante que relacionara a este vídeo En este caso, agente del FBI Reacciona a FBI SWAT Veremos cómo, bueno, qué es lo que opina Un FBI real de los compañeros del SWAT Perdón, que digo el SWAT Del FBI, ¿vale? Así que 3, 2, 1 Bocadillo de C1 Hasta ahora Por cierto, redito de 4.444 likes Hoy no sé, o me ha apetecido esa cifra No sé, me parece bastante guay, sinceramente Pero bueno Agente del FBI reacciona a FBI SWAT Dice mucha gente que hacía avistar rap en la miniatura Yo creo que era este, pero no sé No se parece nada a eso, creo ¿De qué arma es esa? Nunca he visto una de esas en mi vida ¿En serio? ¿Y tú eres agente del FBI? Pues muy mal, despedido Usó la culata de su arma para golpear algo Eso estuvo bien ¿Es posible? ¿Puedo verme utilizando eso? Las balas atravesarán ese colchón Así que es genial que se arrodille para recargarla Pero si alguien viene hacia ti y te dispara ese colchón No va a detener nada Kevin Waller FBI, bueno, agente del FBI retirado Qué majo es el tío, en verdad Tiene cara buena gente, ¿verdad? Hola a todos Hoy vamos a ver unos clips de Rainbow Six Siege Sobresarcados y asedios policiales Seguramente sea muy interesante Les daré mi perspectiva y opinión como oficial del FBI Vamos a verlo Por cierto, me mola mucho este canal Porque tiene, como ya he dicho al principio, ¿vale? Reacciones de expertos a muchas materias, ¿vale? El último que vi fue de parkour, ¿vale? De unos expertos de parkour relacionando a Dwayne Light Creo que se llamaba No me acuerdo, ¿verdad? Un juego así de parkour Creo que sí, de zombistas Creo que siquiera Dwayne Light Al nuevo, al 2 Dicía, oh, ha puesto no sé qué Y la verdad es que, bueno, me mola, ¿vale? Ya está, me callo Está demasiado cerca para usar el visor del arma Pero de todas formas lo sigo viendo realista Desde esa distancia probablemente Ah, demasiado cerca ¿Se refiere a la persona del visor como tal? Podrías disparar sin miras Y sin usar los visores de las armas Joder, dice que, joder, fíjate Por cierto, voy a ir parándolo todo el rato Porque, joder, pues yo también estoy reaccionando a él como tal Y a dar mi opinión Pues fíjate, no se vea que a esa distancia como tal A ver, lo entiendo, ¿no? En plan, claro, es que nosotros nos ponemos a disparar Desde que hay en un videojuego Y la cadera va a tomar por culo Ahora, en la vida real Si tú apuntas a esta distancia O de aquí a, yo qué sé A 10 metros El arma recta Debo que una punta y que vaya ahí Vale, vale, es entendible Me callo, ¿eh? En verdad no lo sabes Tengo idea de qué arma es esa Nunca he visto una de esas en mi vida Despedido Veo que dice FBI en la gorra Pero habitualmente estaría en el chaleco Parece que ella tiene algunos cartuchos extra en la parte del frente Eso está muy bien Desde allí puede recargar rápidamente Tiene guantes tácticos de alta tecnología Eso está genial Ella lleva una cola de caballo en el cabello Pero eso es un punto débil Si alguien te agarra del cabello O si se te engancha con algo al correr O al pasar por una puerta Si la puerta se cierra No necesariamente se debe llevar el cabello corto Pero Amigo, yo creo que no conoces a As, ¿eh? Si conocieras a As Eso no lo dirías As puede tener una melena de 2 metros ¡Qué tranquilo! Que no se acercan de para la espalda Probablemente deban recogerlo con algo Si bien las gafas de sol son comunes Parte de nuestro trabajo es poder relacionarnos con la gente Al lucir así Mi impresión es que ellos van a pensar que Oh, este tipo es un rudo Entonces cuando tienes que conectarte con la gente Si caminas hacia una persona Por eso, una de las cosas que siempre me ha gustado saber Y no sé si es cierto o lo que sé Es porque los policías Cuando paran un coche Ponen la mano justo detrás En el tal plan Lo tocan, ¿sabes? Es que he visto varias teorías Pero no sé realmente cuál es la cierta Me la podéis decir vosotros Si la sabéis, ¿vale? O si tenéis vuestras teorías Una de ellas es Para saber Si el coche está encendido Si el coche está en marcha Si está caliente O lo que sea, ¿vale? Para simplemente saber si el motor está encendido ¿Vale? Para eso, otra teoría es Es decir, cuando un policía Como en este caso Toca aquí, ¿vale? En plan La segunda teoría que tengo es Por si le pasa algo al policía Que las huellas del policía Queden en ese coche ¿Vale? Y así luego puedan saber Que ha sido ese coche El que tal ¿Vale? No lo sé Siempre es algo que me ha llamado mucho la atención Y siempre he visto muchos TikToks Que le han dicho Pues es por esto, es por esto Pero bueno, ya sabéis que TikTok Puede decir verdades en ciertas cosas Pero otras pues son totalmente invent ¿Vale? Pero bueno, se lo ha hecho En la calle, con gafas de sol Luciendo así Pensarán que no podrán relacionarse conmigo Así que yo seguramente me quitaría los lentes Para que ellos pudieran ver mis ojos Les mostraría una sonrisa Porque esto es lo que ellos esperan ver Cuando ven un agente del FBI Generalmente creen que sabemos todo Piensan que somos tipos duros y decididos Pero eso no es lo que siempre necesitan de nosotros A veces simplemente necesitan a alguien con quien hablar Y nosotros realmente necesitamos esa información Que nos puedan brindar Gran parte de lo que hace el FBI Es gracias a la ayuda del público Entonces si no puedes generar confianza En la persona que te puede dar información La gente estará menos predispuesta A querer hablar contigo Tienes razón La verdad que sí Tienes razón Obviamente en todo O sea, yo hubiera dicho todo lo contrario Que una gente tiene que ser como muy rudo Muy tal, ¿vale? Para que no se pasen de listo y tal Pero también siento que hay gente que busca ayuda como tal Parece que ella tiene una tecnología Muy de avanzada Nunca había visto algo así antes Bueno, parece que ella no va por ahí haciendo preguntas Simplemente derriba a todo y a todos Se trata de un equipo de una sola persona Así que es bastante impresionante El FBI recientemente cambió de armas Dejó las Glock de calibre 40 Por unas Glock de 9 milímetros Y la razón del cambio fue que determinaron Que las municiones de 9 milímetros Son tan efectivas como las de calibre 40 Vieron que son igual de efectivas Pero sin tanto retroceso en los disparos Entonces son más fáciles de controlar Probablemente también eran más rentables Considerando los costos Así que cambiaron por las 9 milímetros Las armas Glock son muy confiables Y algunos de los instructores de tiro Realizaron experimentos Disparando como mil balas seguidas Sin siquiera limpiarla Y no se ha atascado ni una sola vez Joder, o sea que son muy fiables, vaya Así que las Glock nos gustan mucho Parece que están hablando algo relacionado con los narcos Cuando debemos ingresar a un lugar Desde la perspectiva del equipo SWAT Se utiliza un ariete para golpear y abrir una puerta Y por lo general se añade también una granada aturdidora Para generar distracción Que es como una luz que logra desorientar Y luego de eso hacemos una entrada dinámica El mayor porcentaje de las entradas del FBI a las casas Se realiza solamente llamando a la puerta El chico malo contesta Y nosotros le informamos que tenemos una orden de arresto Le pedimos que salga Diciéndoles que están bajo arresto Y luego entramos a la casa Así son la mayoría de los arrestos e ingresos a casas Llamas tú aquí a la puerta cuando quieras entrarte, titán Llamas aquí a la puerta, a ver qué pasa Si te abren Veo que tiene balas de escopeta ¿Qué es esto? Castle Castle, castillo, amigo, castillo ¡Pum, pum! Ahora tiene cuatro blindajes, cuatro paneles No lo olvides, eh Tiene más cartuchos de escopeta en el chaleco Veo que es algún tipo de chaleco protector Pero no estoy seguro de qué es Ni qué tiene en esos bolsillos frontales Es nada, es para hacerse chulo, la verdad Lleva guantes tácticos Protectores para los codos Sus lentes Su casco Veo que está listo para entrar en acción Nada Está para capucho Nada mal Generalmente llevamos auriculares Y solemos escuchar más que hablar Casi siempre nuestro objetivo está identificado Procedemos a hacer una entrada dinámica Ya nos han informado a nosotros y nuestro equipo Ya sabemos lo que vamos a hacer Y generalmente escuchamos al comando central Nos dicen Ok, tienen permiso para entrar O algo por el estilo Para hablar entre nosotros Generalmente no necesitamos ese equipo Porque con el equipo que entramos Siempre vamos formando un conjunto Así que podemos escuchar la voz directamente Igual no hablamos mucho Generalmente escuchamos más En este caso parece que lleva al frente como un botón No sé qué es eso Que sirve para comunicarse por la radio Lo cual está muy bien Vale, o sea, yo siempre he supuesto que era como una radio Pero sí, es una radio Me gustan sus lentes Muchas veces llevamos lentes comunes Algunos oficiales llevan lentes mejorados Con algún grado de protección antibalas Pero la mayoría llevamos lentes comunes Yo creo que es más que nada Para que no te salte algo, ¿no? En plan simplemente No para protección Eso no va a proteger nada como tal De un impacto de bala Pero eso es lo mejor para, yo qué sé Algún tipo de astillas, metralla Algo de ese estilo, ¿no? Para proteger vista y tal Quizás con protección incluso alrededor de los ojos Lo cual es genial Si hubiera restos de granadas aturdidoras O si hay residuos volando por el aire No queremos que ingrese a nuestros ojos Especialmente si usamos lentes de contacto Algunos llevan lentes especiales Porque no quieren usar lentes de contacto Eso puede ocurrir también Ahí está, un panel Y el FBI tiene técnicos en bombas Estos chicos y chicas que, bueno Tienen mucha experiencia con dispositivos explosivos Y manejar bombas y ese tipo de cosas Es que hablar, ¿no? En plan cuando se pone así a proteger las cositas Yo no tengo ninguna experiencia en eso Y tampoco quiero tenerla Si veo una bomba Salgo corriendo bien lejos ¿Pero a qué se refiere? Nos han enterado de vergas, ¿no? Del tema del chaleco, ¿no? ¿De esto? Aquí usan la culata del arma Para tratar de derribar algo Eso es algo que es real He visto usarlo de esa manera Tanto como para golpear a alguien o algo Quizás golpear una ventana con un vidrio Aunque podrías darle con el cañón del arma Pero muchos prefieren romper el vidrio Con la culata de su arma Algunos de los procedimientos más estándar Al ingresar a un lugar Es que la primera persona que entra a una habitación Irá hacia la izquierda Supongo que puede haber diferencias Pero en mi departamento era así Que guay, ¿no? En plan, qué chulo En plan, no se ve yo eso Siempre la primera persona que entra a un tal Va hacia la izquierda Al menos en su departamento, como has dicho El primero en entrar iba a la izquierda El segundo hacia la derecha Y el tercero iba hacia el centro Y todos se alejaban de la puerta Al hueco de la puerta se lo llama el embudo fatal Si uno de los malos está dentro de la habitación Y nosotros entramos por la puerta Si la habitación está oscura Al abrir la puerta ingresará luz dentro Y eso hará que probablemente ellos Disparen sus balas hacia allí Cuando golpeamos la puerta Nos movemos a un lado Porque si van a disparar Lo harán hacia la puerta Asumiendo que nosotros estamos detrás de la puerta Por eso lo llamamos el embudo fatal Claro, por eso yo cuando os digo Que si vais a romper una barricada Sé siempre de lateral, ¿vale? Porque la gente dispara recta Muy bien Y pasamos bien rápido Es algo que se ha tomado de la realidad en ese sentido El primero va a la izquierda El segundo a la derecha Y el tercero al centro Y lo hacemos bien rápido Para que si al primero que entró Lo están apuntando El segundo pueda cubrirlo Para comunicarnos Decimos en voz alta Habitación despejada Derecha despejada Izquierda despejada Centro despejado Habitación despejada Y luego salimos Y queda una persona Asegurando la habitación despejada Las órdenes Left clear, right clear Center clear All clear Lo que usamos son simples Fáciles de entender Me gusta En cuanto a las señas Con las manos Nosotros no las usábamos mucho Pero sé que otras unidades Si las usan Y está bien Las balas atravesarán Ese colchón Está bueno que se arrodille Para recargar su arma Pero si entrara alguien Y disparara ese colchón No detendría nada Tiene imágenes térmicas Eso es alta tecnología Él mira a través de eso Pero si aparece uno de los malos Deberá dejarlo Y volver a tomar su arma Así que claro No es térmica Es más que nada Procesor de latidos Que bueno No sabe cómo coñar Eso en la vida real Sí que se puede hacer Pero bueno Y en el tiempo Que le llevará A hacer esa transición De equipos Ya podrían haberle disparado Si alguien está usando Ese equipo Para ver la zona Debería estar al fondo De todo O en el centro de comando Brindándoles información A ellos Es que tiene solamente 20 metros de alcance O 10 metros Tampoco es Creo que son 10 metros No puede alejarse mucho amigo Para que a su vez Les informen A quienes están llevando Un arma al frente Es una buena tecnología Especialmente Para ambientes fríos Como por ejemplo Las técnicas allí Con esos climas Tan fríos De temperaturas Bajo cero Donde todos llevan Vestimentas Y guantes especiales Pero en mi experiencia En la zona de Miami Florida Newark New Jersey Cuántico Allí ese equipo No es tan esencial Hay quienes usan guantes A mí no me gusta Porque puede afectarte A la hora de presionar El gatillo La presión O la fuerza Que debes aplicar Así que como regla Tratamos de no usar nada Al menos en el dedo Con el que vas a disparar No querrás perder Esa sensibilidad Las escaleras Siempre son Perdón Yo nunca disparo un arma No sé si alguno de vosotros La dispara alguna vez Yo nunca Me gustaría La verdad Tramposas Puede haber gente Escondida allí Para nosotros Subir o bajar escaleras Es casi coreográfico Porque lo último Que queremos Es que alguien Aparezca Y nos dispare Desde abajo De las escaleras O de la parte De arriba De la escalera Así que siempre Bajamos con alguien Espalda con espalda Uno va de frente Y el otro Camina hacia atrás Para tener una visión 360 Durante toda la subida De la escalera Así que es como Una coreografía Si hablamos De la destreza Del manejo de armas Es una habilidad Que se puede ir perdiendo Si os doy cuenta Casi todos los clips Bueno no lo veis Porque tal Pero casi todos los clips Son de Skittle ¿Vale? Skittle era Bueno sigue siendo Ahora es muy bueno Pero antiguamente Yo lo veía cuando no era conocido Me parecía muy muy bueno Jugando la verdad Si no disparas frecuentemente Te vas desacostumbrando Al ser instructor Lo sigues entrenando Pero como agente Tu trabajo primario Es investigar casos Entonces Hacemos trabajo de instrucción Cada tanto Quizás una vez al mes Yo siempre trato De ir a disparar Para no perder mi entrenamiento Porque así mantengo Mi destreza con las armas Es el MPX ¿no? Creo que era En promedio Cada mes Disparo MPX o MX4 MPX de la de Valkyria Entre 100 y 150 balas Casi siempre los días viernes Voy al campo de tiro Y disparo cerca de 50 balas O objetivos cercanos Otros lejanos Disparos en movimiento O inclinando el arma O disparos desde la cadera Porque siempre queremos Estar preparados Para cualquier situación Que podamos encontrarnos Para el FBI La imagen que transmiten Sus oficiales Es algo muy importante Por eso se toman Acciones disciplinarias Si algún agente O empleado Comete errores Especialmente en público Recuerdo el caso De un incidente reciente Donde un oficial joven Estaba en una discoteca Bailando Y se le cayó Su arma reglamentaria Y lo vieron Cuando la levantaba Del piso Creo que ya no Forma parte del FBI No sé si lo despidieron O si lo reasignaron Pero como fue un error En público Logró trascender La gente empezó a hablar Y la imagen Para el FBI Es importante Es normal Es más que obvio Es que es normal Además que es un arma Que imagina A ver Yo no sé Cómo es desensible Un arma No sé Yo lo que sé No sé por películas De videojuegos Y entonces no puedo dar Un caso real De decir Pero qué hubiera pasado Si hubiera disparado Al caer En plan Yo qué sé Que seguramente Es imposible O es complicado Pero joder Normal Que por ejemplo Hubieran tomado medidas Disciplinarias Contra esa persona Que es el cajón Que fuera sin querer Bueno Hemos visto partes De Rainbow Six Siege Los agentes del FBI Que allí participan Son geniales Sus armas son de avanzada Vi muchas cosas interesantes Me gustan sus trajes Equipos Los lentes Los cascos Muy buenos Está bien Sí Puedes decir mi edad Para mí es algo natural Hablar de ello Tiene 18 años Vale gente Para que no lo sepan y tal Por cierto Este canal El canal de Gamology Es un canal Que realmente No es de ellos Eso creo Vale No lo sé Vale Pero es un canal grande Vale El canal principal Se llama Gamology Y a lo mejor Este vídeo Está allí subido Hace un año y medio Dos años Vale A qué me refiero con esto Que bueno Por mucho que nosotros Le pidamos Que hagan X vídeos Si no lo han hecho En el principal No lo van a hacer Vale Lo único que hacen aquí Vale lo único Que es bastante importante Y bastante curioso Lo que hacen aquí Literalmente es traducir Que además lo traducen bastante bien Le meten un doblador y tal Y es bastante guay ¿Qué pasa? Bueno Es lo que he dicho yo por aquí ¿No? Digo Esto es súper interesante Más de Rainbow Six Please Seguramente no me vayan a hacer caso ¿Vale? Pero bueno Aquí he dejado yo el comentario La verdad Pues ok ¿Sabes? Gente Me despido Un placer Como ya he dicho Retiro de 4.444 likes Para más videitos como esto La verdad es que me molan muchísimo Me gusta bastante reaccionar Y tomarme Bueno Algo más tranquilo ¿No? No siempre partidas Gameplay y tal Pero bueno Gente ¿Qué os ha parecido este videito? ¿Os ha gustado? Déjamelo obviamente en los comentarios O estaré leyendo Como siempre Un placer Nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!